Sí, seguro, seguro. Creo que aparte, importante por el... no tanto por la forma, sino por el lugar, ¿no es cierto? Ahí en Corrientes es muy difícil jugar, es una cancha que nunca estuvo buena, que es una cancha chica, que siempre proponen más lucha que fútbol. Y Racing ganó en un reducto, ya te digo, que no gana muchos. Ahí perdió Boca, perdió Vélez últimamente. Este equipo iba invicto de local hasta el otro día, y creo que son méritos importantes que no tenemos que achacar nosotros. Más allá de que no fue un gran partido, que Racing hizo las cosas mejor, yo entiendo que más allá de que partido podía haber sido un empate, si había un ganador tenía que hacer Racing, y a nosotros este triunfo nos viene muy bien para comenzar una levantada que yo ya la preveía, no sé si te lo dije la semana pasada, y bueno, ojalá sea el despegue hacia cosas importantes. Sí, un campeonato terrible, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en dos últimas fechas, no sé si ha existido alguna vez, ¿no es cierto? Tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? El campeón va último, o los dos primeros van último, han alternado en la punta cuatro equipos de los llamados, denominados chicos, entonces es insólito. Y esto creo que pasa por lo que digo siempre, por la irregularidad permanente de los equipos. Entonces, eso hay que buscar, yo voy a machacar con eso, yo creo que Racing tiene un gran equipo, y el rótulo de Gran no le queda grande, yo creo que es así, Racing tiene muy buenos jugadores y puede ensamblar un gran equipo, pero es muy irregular, entonces la irregularidad es donde tenemos estas alternativas cambiantes, ¿no es cierto? No puede ser que este equipo con Español dio mucha ventaja en el fondo, y los dos domingos sus siguientes fue prácticamente una defensa invulnerable. Entonces, esos son defectos que hay que corregir, que no debe ser fácil, porque no nos pasa a nosotros solos, pero que vamos a apuntar a eso, porque lo otro, la convicción, la identidad que tiene este equipo, yo creo que está bien marcada, el jugador la entendió, la acepta, hoy tuve una charla sobre eso, que nosotros tenemos que machacar en los errores cometidos, pero nunca apartarnos del camino que emprendimos, los jugadores están convencidos de que es así, así que bueno, yo hoy lo vi muy bien en la práctica, así que creo que el equipo, ese triunfo le vino muy bien, y bueno, vamos a ver el viernes que nos propone el partido de Rosario. Gracias.